¿Qué pasa te digo? Si me llenas de tristeza Tú tienes como castigo mi interior de grandeza Es un malo que no tiene, con muchas zafas ronadas Nomás dime que te atienes para andar echando a mi lado Te sientes un pavo real, cuando se me echa y camina Se me hace que en el cobalar, no ha llegado ni a ganar Y yo te pido por Dios, que le te quites esa farsa Cuando te dicen adiós Deja en la divina marza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!